El Boletín de la Tarde Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, Ronald Amigos oyentes de la Radio Casa Jau Hoy tenemos las noticias más importantes que han pasado en las últimas horas en el Perú y el mundo A continuación nos disponemos a repasar los asuntos más destacados de hoy en nuestros titulares Hoy es viernes 22 de octubre del 2010 Año de la consolidación económica y social del Perú Un paro de 24 horas se cumple en Pucallpa Convocado por el Frente de Defensa de Bucayale El jurado electoral especial de Chiclayo anuló las elecciones del distrito de Motupe Luis Percy Torres Oré atacó a un niño de 10 años Lo golpeó en el rostro y lo lanzó contra la pared porque rayó su vehículo 190 comisarías del Perú carecen armamentos, patrulleros y gasolina necesitarían para combatir la delincuencia El presidente Alan García lanzó el programa piloto de asistencia gratitud Con este programa el Estado entregará una contribución de 100 soles mensuales a las personas mayores de 75 años Todo el refrescante poder del limón en tu nueva Sal de Andrius Lista al instante para actuar al instante Sabor al limón Departamentos de la Sierra y Selva del país registrarán lluvias de intensidad moderada Según una alerta emitida por el Cenami La temperatura descenderá en la selva central y el sur hasta el 2 de noviembre Con valores de hasta 16 grados en las mañanas Los departamentos afectados serán Madre de Dios, Ucayali, Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Junín, Pasco, Guánico Así como las zonas altas de Ancash, Lima, Moquegua y Tacna Un sismo de 4 grados de magnitud en la escala abierta de Richter Sacurió la región de Ancash sin que se hayan reportado daños materiales ni personales El movimiento sísmico que se registró a las 3 y 42 de la mañana se sintió en Guaraz El epicentro se ubicó a 74 kilómetros al sureste de Guaraz y a 55 kilómetros de profundidad Más de 100 mil dólares fueron robados del banco de crédito ubicado en la cuadra 4 de la avenida Guzmán Blanco En el cercado de Lima Cuatro delincuentes ingresaron al local por el techo y atacaron a los empleados que se encontraban en el lugar Pasamos a unos comerciales, regresamos en breves momentos Este domingo en Día D, el drama de una ex matadora Sonia Yaucán, una gloria olvidada del volei peruano y su silenciosa lucha contra la artrosis Además, una minuciosa investigación sobre la grave denuncia contra la jueza que encarceló a la conductora Magali Medina Y también, Melcochita y el Kiko de la Cumbia protagonizan dos distintas historias de amor y odio que escandalizan Chollywood Día D, este domingo a las 9.50 por ATV La entrevista de la tarde la realiza nuestra reportera Yasuri Hoy conversa con uno de los profesores de Casa Jao Hola profesor Yamil, bienvenido al boletín de la tarde de la radio Casa Jao Cuéntanos, ¿cómo nació el taller de pequeños periodistas? ¿Cómo estás Yasuri? Buenas tardes Te cuento que el taller de pequeños periodistas comenzó el verano por iniciativa de la profesora Alice Había la necesidad de que los chicos puedan aprender un poco sobre los medios Y es así que con el profesor Roberto Silva comenzó este taller ¿De qué trata el taller de pequeños periodistas? En el taller de pequeños periodistas los chicos aprenden a elaborar portadas de periódicos A conocer los distintos medios de comunicación como los diarios, la radio y la televisión A preparar periódicos murales, a escribir noticieros radiales Y muchas cosas más que en el transcurso de las semanas los chicos van a hacer Gracias profesor Yamil por entrevista adelante a Ronald y Clara Gracias Yasuri por esta interesante entrevista Ahora tenemos los deportes en el boletín de la tarde con Fabricio Buenas tardes Fabricio Deportes en el boletín de la tarde Hoy continúa el torneo de fútbol peruano Deportivo San Martín y Total Chalaco Jugarán hoy a las 5 y 30 de la tarde en Huacho A las 8 de la noche Alianza Lima recibirá a Inti Gas en el estadio Alejandro Villanueva de la Victoria El peruano Jorge Cori ganó en el campeonato mundial juvenil de ajedrez a Fabian Matt de Austria En la categoría sub-16 Una medalla de oro, 3 de plata y 3 de bronce consiguió el equipo infantil de tenis mesa En la ciudad de Santo Domingo Sofía Moulanovich y Annali Gómez superaron la segunda ronda del mundial de tabla que se disputa en Punta Hermosa No hay cierre a las inscripciones para el gran maratón de RPP Noticias Esto y todo de deportes, adelante Clara Tenemos información con una reportera Diana, adelante Diana, buenas tardes Un accidente de tránsito se produjo en el Girón Castilla 4-12 en Magdalena Dos autos marca Toyota han chocado y dejado 5 heridos No hay fallecidos que lamentar Los heridos han sido trasladados por los bomberos al Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre Desde Magdalena reportó Diana, adelante compañeros Ahora tenemos información con esta reportera Selin, adelante Selin Tenemos el precio del dólar, compra 2 soles 70 venta, 2 soles 80, el euro compra 3 soles 50, venta 3 soles 60, adelante Ronald Ya no tenemos tiempo para más, volveremos mañana con otro boletín de la tarde Clara, nos vemos mañana Volvemos mañana Ronald con más información, nos vamos con los titulares Hoy es viernes 22 de octubre de 2010, año de la consolidación económica y social del Perú 190 comisarios del Perú no tienen armamentos, patrulleros ni gasolina necesaria para combatir delincuencia La OMP informó que al 85% de las actas contadas Susana Villarán obtiene 38% por los votos, mientras que Lourdes Flores 37% El presidente Alan García lanzó el programa Piloto de Asistencia Gratitud Con este programa el Estado integrará una contribución de 100 soles mensuales a las personas mayores de 75 años que viven en extrema pobreza Siete personas murieron y seis fueron heridas al estallar una bomba en autobús en el sur de Filipinas Las inundaciones en España han causado 75 muertos, seis desaparecidos y más de 170 evacuados Alianza Lima se medirá hoy a las 8 de la noche ante Intigaz por la sexta fecha del torneo nacional La Universidad San Martín jugará ante el Total Chalaco en Huacho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!